Cuando el oriente arrebola con los rayos de la aurora Verso de la y casa flora pues se aproxima la hora Y asoma en cualquier esquina nuestra dulcísima china Y se acerca la patrona dando viso a su corona Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina Nuestra Sagrada Señora parte muy de madrugada Luego al pasear la barriada vuelve rayando la aurora Nuestra Sagrada Señora parte muy de madrugada Luego al pasear la barriada vuelve rayando la aurora Cuando el oriente arrebola con los rayos de la aurora Verso de la y casa flora pues se aproxima la hora Y asoma en cualquier esquina nuestra dulcísima china Y se acerca la patrona dando viso a su corona Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina Allá va, allá va, allá va De nuestra Virgen Chinita el Zuliano es su cultor Y es el eterno cantor de la preciosa tablita De nuestra Virgen Chinita el Zuliano es su cultor Y es el eterno cantor de la preciosa tablita Cuando el oriente arrebola con los rayos de la aurora Verso de la y casa flora pues se aproxima la hora Y asoma en cualquier esquina nuestra dulcísima china Y se acerca la patrona dando viso a su corona Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina El sol naciente ilumina al día con su fulgor y el peligre da su amor a la diosa maravina El sol naciente ilumina al día con su fulgor y el peligre da su amor a la diosa maravina Cuando el oriente arrebola con los rayos de la aurora Verso de la y casa flora pues se aproxima la hora Y asoma en cualquier esquina nuestra dulcísima china Y se acerca la patrona dando viso a su corona Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina Y el barrio obrero a esa hora recibe sus bendiciones y en gaiteras oraciones Con su pueblo canta y llora Y el barrio obrero a esa hora recibe sus bendiciones y en gaiteras oraciones Con su pueblo canta y llora Cuando el oriente arrebola con los rayos de la aurora Verso de la y casa flora pues se aproxima la hora Y asoma en cualquier esquina nuestra dulcísima china Y se acerca la patrona dando viso a su corona Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina Y el pueblo aplaude y llora a su tablica divina